Como algunos podrían saber, el estafador de Jonathan Cifuentes ha vuelto y con la estafa de Mavi que ya es una conocida de canal, por lo cual captaron mi atención y es que estoy haciendo estos videos Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y si quieren saber más sobre esta estafa, la historia que tiene Jonathan Cifuentes porque es bien peligroso, pues les dejo los enlaces en la descripción, las listas donde van a poder todos los videos que he hecho y que vean como es que la gente me atacara en un principio diciendo que no te dan idea de que estaba hablando, pero eventualmente pues el tiempo me doy la razón que bueno, si ustedes se meten a sus grupos de Telegram van a ver que tienen como que estas promociones que dicen, no es promoción única, solo por hoy, que si no participas te lo vas a perder y tienen esas fechas, con esto lo que hacen pues es buscar nuevos inversores que le metan dinero fresco para que continúe el Ponzi pero bueno, vamos a ver de que va Mavi porque si es una imagen totalmente distinta al Mavi que yo conocí que como les digo, anda, puede ver los enlaces de la descripción y vamos a ver que es esto dentro del otro Mavi Global NFT el Ponzi, la estafa Ponzi emergió a mediados del 2023 como una excusa de apuesta dentro de Mavi Global parece que ha ido y venido ahora el otro Mavi es una estafa Ponzi con NFT en adición a Mavi Global el Ponzi de la shitcoin de Ultron que si Ultron no está aparte de Mavi Mavi Global se está disfrazando como el último excusa Ponzi a través de Loto Mavi como un gaming hub para NFT o pues que es de videojuego Loto Mavi por supuesto no tiene nada que ver con juegos Mavi Global afiliados invierten de 100 a 10 mil en NFT posiciones de inversión que bueno y ahorita es bastante tarde para los NFTs si ustedes goblean los NFTs que ha pasado se dan cuenta de la gran basura que fueron que por cierto si tienen oportunidad los invito a que vean los COVID Special o Post-COVID se llama de SOPAD donde hay algún personaje que tiene que ver con NFTs y es bastante gracioso y para que vean el daño que hacen y como es que los envuelve a este tipo de personas o sea en serio es una oportunidad que bueno al fin de cuentas los NFTs quien dicta el valor es la oferta y la demanda que NFTs es una basura es un buen concepto pero mal ejecutado como se ha hecho entonces investiden vean que no se que porcentaje es pues uno bastante alto de personas que invirtieron en NFTs y perdieron su dinero aquí es la ley del más tonto ¿cuál es esa? pues que el que sea el más tonto es el que se queda al último con el NFT Mario Global el otro NFT de inversión posiciones cuestan de 100 a 1 millón de dólares esto es hecho a la promesa de un retorno pasivo diario o retornos diarios como Mario Global lo pone en su marketing del Lotto Day 5% del referido 5% de que se compra de vuelta y se quema 20% de operaciones de costos marketing 50% en el pool de premios 20% de ganancias bueno 20% de ganancias de revenue compartir ganancias 300 mil dólares de recompensas diarias se deshacen como unos retornos de capital pasivos pagados a través del Lotto Day como ganancias diarias o recompensas diarias retorno de capitalización está al mil por ciento pasivos retornos ah bueno por cierto si alguien tiene la presentación le agradecería mucho que la enviara a la oficial porque es un un lavado de imagen total pero bueno esta estafa ya tiene víctimas son pagos a través del Lotto Day NFT para su oficial de inversión no en esta foto es 3.730.4 un día en Mavic Global el máximo 100 mil dólares posición de inversión de 200 teter retorno de inversión a 100 dólares de inversión a mil un millón de teter retorno de inversión de 100 mil y por supuesto los templanos inversores de Mavic Global Lotto Day son permitidos que retiren más rápido que los que tienen sus bolsas llenas de esta basura que inviertan después de ellos como hay global y su original esquema Ponzi de Ultron Lotto Day no está registrado con otras reguladoras financieras en ninguna jurisdicción para enero 2023 esta página que es la que explora el porcentaje que tan popular es pues dice 27% Hungría 11% Rusia 10% Cajas 9% Francia y España 6% actualmente el día de hoy han de cambiar los números porque ya se de que está en México cuesta el sueldo estafado de Jonathan Cifuentes correspondientes bueno estos son los regulares financieros de estos países al fallar que evidentemente no están con ninguno al fallar de registrarse como oferta de valores con regulares financieros Mariglobal está cometiendo fraude de valores esto deja a los consumidores que no les permiten verificar los clamos de que están generando lo todo y de ganancia externa a través de plataforma gaming la razón y claro evidentemente les puedo asegurar que si existen estos juegos que lo dudo van a ser unas basurotas que nadie está jugando en realidad la razón para esto es que no hay ganancia lo todo ya es un esquema ponzi Mariglobal es corrido por el que estaba en Givo estafador Michael Tassenica nativo Europa Tassenica ha desde entonces volado a Dubai que está protegido por las autoridades de Dubai Mariglobal continúa defraudar consumidores a través de Europa así que vamos a ver que dice muchos estafadores están en el escenario del evento de Mariglobal de México Andrea Zimbala Brenda López Yuriri Estrada Avilés Freik Cortés y Jonathan Cifuentes sinceramente desconozco los nombres de estos estafadores si alguien tiene antecentes es probable que ya haya hablado de ellos si no de las estafas que estuvieron antes es seguro y bueno eso sería todo no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro